Seguí la ruta de la música, semana a semana, una nueva banda para descubrir Novedades, agenda, todo el viaje del rock, de la mano de Gala Claro Le damos la bienvenida a nuestra amiga querida, desde la ciudad de la furia Gala Claro, ¿cómo estás Amora? ¿Cómo estás, Cintia Ailu, ahí todo el equipazo de rock en ascenso? Bien, hoy la Ailu no está, la extraño, estoy solita Como han estado con la Ruthie, pero la Ruthie está del otro lado Claro, me pareció rara no verla en el videíto Así que estás solita hoy Hoy estoy solita, media renga, pero bueno, le estamos poniendo onda, ¿qué va a ser? Se le pone onda con todo el equipazo que hay ahí Obvio, Mabel Bueno, contame amiga, porque venimos con el tercer programa de este 2021 Con una banda cada semana que elige Gala Claro, galaclaro.com Podés tener más data, contame con quién vamos a conocer hoy Bueno, estoy muy feliz de presentarles a Cumulus Cumulus es una banda que se encuentra activa desde el 2016 Son Disidro Casanova Actualmente la forman Javier Chariano en voz Sergio Chariano en bajo Jorge Romero en guitarra Gastón Romero en segunda guitarra Y Daniel Bachman en batería La banda editó 3 demos y 2 EP Y en el 2019 sacaron Nunca te canses Lo que fue, digamos, el primer disco, ¿sí? De la banda oficial Que la verdad que es una excelente presentación para quien lo quiera conocer Y realmente tener una buena idea de qué se trata Cumulus Es una banda que telonió a referentes del punk rock nacional e internacional Como Sige Ramón Y ustedes me van a preguntar ¿Con qué nos vamos a encontrar? Obviamente La pregunta de siempre Punk rock, señores Punk rock crudo y directo Con letras combativas y realistas Estuve investigando un poco de la banda Consultando a ver cómo había estado la pandemia Entonces no hicieron ningún streaming, ¿sí? Pero bueno, la verdad es que la banda Aprovechó un poco el impas, digamos, de que pasó, digamos, por la pandemia Para quizás componer algunas canciones nuevas Y quien dice, entrar a grabar este año Así que bueno, es la idea por ahí más adelante Escuchar nuevo material de Cumulus Y por supuesto, cuando la cosa se abra Y haya alguna fecha Poder ir a verlos en vivo Ay, qué bueno, amiga Me encantó Me gusta, me gusta El punk bien radioso Para cortar así la semana Ya se viene la última hora de rock en ascenso Así que bueno, subió el volumen ¿Y con qué nos vamos a despedir, amiga? Los dejo con cambio radical Esa, me encantó Abrazo Chau, chau Todo lo que pasa acá Búscalo en www.vorterixparaná.com